Ave María Desde la orilla surcando la playa trajo sus olas que a ti te reverenciaron Ave María Quien va eres de gracia, el Señor es contigo bendita entre las mujeres Cien años de amor y gloria reposan sobre tus sienes Ave María Los ángeles van cantando y se llevan en volanda por el camino los llanos Ave María Florecen las azucenas y proclaman en el monte la virtud de tu pureza Ave María Quien va eres de gracia, el Señor es contigo bendita entre las mujeres Cien años de amor y gloria reposan sobre tus sienes Ave María Más bella que tu lucida, más hermosa que tu nombre y más que la luz del día Ave María Más bonita que la aurora, más preciosa que los lirios y más que la amapola Ave María Ave María Cien años de amor y gloria reposan sobre tus sienes Ave María Cien años de amor y gloria reposan sobre tus sienes Ave María Cien años de amor y gloria reposan sobre tus sienes Ave María Cien años de amor y gloria reposan sobre tus sienes Ave María Ave María Cien años de amor y gloria reposan sobre tus sienes Ave María Ave María